Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Blog 1408. Mi nombre es Veronica Leal y esta semana hablaremos sobre un remake muy especial, que es Dragon Quest. Bueno, ya nos tenían unas fechas de estrenos de tráiler, más o menos desde mayo, lo estábamos esperando. La fecha de estreno fue este octubre, ya llevan dos episodios. Ya los vi, están buenos, ahorita hablaremos un poquito más de eso. De entrada, Dragon Quest fue un anime muy popular en los 90, entre 1991 y 1992, con aproximadamente 46 capítulos. ¿Qué pasó? Por presupuesto terminó de una manera muy abrupta. Este anime fue muy popular debido a la saga de videojuegos, también tiene un manga, y la verdad es que año tras año creció sus fans, entonces es así como fue posible un remake. Trata sobre un niño llamado Fly, llegó de manera misteriosa a través de un bote a una isla donde hay monstruos, y su abuelo adoptivo le empieza a enseñar de magia. Entonces, está interesante. La verdad no recuerdo muy bien los capítulos, los vi salteados en su época. Pero ahora, ¿qué me gusta? Que el anime, los dibujos y la presentación están muy ad hoc a esta época. Están muy buenos los colores, los dibujos, y la manera en la que ha peleado, empiezan con unas historias, él llega a ser un héroe. Entonces, está bueno. Para hacer un remake la verdad es que esperamos mucho porque por fin se dará un final a la serie de anime de los 90. Entonces, esperemos que sea conciso. Estamos esperando mucho del anime por cuestiones del anime pasado. Este remake nos da muchas esperanzas de que pueda acabar de una muy buena manera. La verdad, lo recomiendo mucho. Cada semana van a estar empezando a subir capítulos. Entonces, estos dos que he visto, no quiero arruinárselos para que los vean, pero la verdad sí lo recomiendo. Si me ha gustado, me gusta porque empieza de una manera muy fuerte el anime. Está muy padre, no te quedas esperando y por lo pronto ahorita no hay tanto relleno. No llega conciso y cada capítulo se ha terminado teniendo su propio final. Entonces, está muy padre. Espero que tengan la oportunidad de verlos y de decirme en comentarios qué tal les parece a ustedes. Sobre todo a los fans que han estado más tiempo esperando este remake. Entonces, a ver qué tal los comentarios hasta ahorita. Se me hace muy bien. Está muy bien adaptado. Bueno, empezó de una manera muy fuerte como ya lo he dicho y aparte en cómo vas viendo los poderes que tiene el niño y cómo los va descubriendo y cómo va tomando como control de ellos. Entonces, está muy padre. Para hacer dos capítulos lo recomiendo. Entonces, espero sus mensajes. Espero que me digan ustedes qué les ha parecido. Y nos vemos la próxima semana. Espero tener más noticias entre semana y ir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!